Oh, I look good in this Versace dress Te digo, oh, tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Y es que cada vez que subo historia en mi perfil, tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice al verano pasado Te tienes loco, y eso no es poco pa' ti Te tienes loco, porque no vienes aquí A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me dirás, sabes lo que pasa, todo pasa Un paso de entregarlo todo, todo por amor 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 Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí, lo que sientes también lo siento Un paso de entregarlo todo, todo por amor ¿Cómo sirve? Ven aquí Si me dirás, sabes lo que pasa, todo pasa Un paso de entregarlo todo, todo por amor 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 ¡Suscríbete! Yani ters bir şey oldu mu sürmene bıçağı gibi parlamaları o yüzden. Gerçi laleyi bilmem de hani nünifer benim deyime güvensin be bacanak. Baksana şu halime yani. Gerçi onu ne kadar sevdiğimi bir bilse bir anlasa. Sorun benim beynimde be bacanak. Yemin ediyorum beynimde yani yoksa kalbim... Senin kalbin tertemiz. Eyvallah bacanak eyvallah.